¡Suscríbete al canal! Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Suelta el listón de tu piel deslizando un arroz en tu cuerpo y acércate a mí Gracias por ver el video